Hola mi gente de Tómalo al Día, yo soy Jessica Familia y les doy la bienvenida a un segmento más de faranduleando con Tómalo al Día, poniéndote al día de todo lo que pasó el fin de semana. La famosa Instagram en María Esther Rodríguez Pinal, popularmente conocida como Mami Jordan, podría volver a prisión tras ser declarada en rebeldía por las autoridades. De acuerdo a un acto de notificación emitido por el Palacio de Justicia, la influencer deberá comparecer el 15 de este mes a las 9 de la mañana ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo. Según el documento, Mami Jordan, quien estuvo en prisión por difamar a un menor de edad, no compareció a una audiencia por la cual fue declarada prófuga por el tribunal. El proceso en el que se le acusa de violar la ley 136-03. Yo soy Jessica Familia y esto fue un segmento más de faranduleando con Tómalo al Día.